Hace semanas hemos estado tratando de conseguir una entrevista con el ex juez Baltasar Garzón, quien en la actualidad es el abogado del ciudadano colombiano Alex Zapp, recluido en una prisión de Cabo Verde desde hace más de un año, esperando que se resuelva su situación jurídica. Aún no se sabe si el señor Zapp será extraditado a Estados Unidos o será trasladado a Venezuela o quedará en libertad. A esta hora de la mañana, emisor Atlántico hace contacto en España con el señor Baltasar Garzón. Muy buenos días en Colombia, buenas tardes en España, doctor Baltasar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Señor Baltasar Garzón, ¿cuál es hoy la situación jurídica del señor Alex Zapp? Como miembro del equipo internacional de defensa, le puedo decir que la situación de Alex Zapp es la misma que en todas estas fechas, desde su ilegal detención en junio del año pasado en Cabo Verde, está a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional de este país sobre la extradición reclamada por Estados Unidos en su contra. Por tanto, está en arresto domiciliario, ha sido trasladado a Praia, en este caso a petición de la defensa para que se le pueda tratar médicamente en una situación grave que viene padeciendo y que hasta esta fecha no ha sido atendida debidamente, de modo que está en una situación delicada en lo médicamente que le afecta y a la espera de la decisión final sobre su estradiación. Sí. Señor Garzón, hace algunos días tuve contacto con algunos familiares del señor Zapp, quienes me confirmaron que ha sido objeto de torturas, que está quedando ciego por el hecho de mantenerlo encerrado sin acceso a ver la luz del sol. Entiendo que ayer fue trasladado a un centro asistencial. ¿Cuál es la condición de salud del señor Zapp? Durante el tiempo que se mantuvo la prisión de Alex Zapp, las condiciones fueron absolutamente tremendas. De una violencia respecto de su propia integridad física muy elevada. Las condiciones y eso, sin lugar a dudas, ha influido en las tolerencias que está padeciendo y que, a pesar de haber reiterado en muchas ocasiones esa situación y pedir que se sustituyera la medida de prisión por otras más suaves, se negó. A ver, se nos está interrumpiendo la comunicación. Retomamos la comunicación con el señor Baltasar Garzón. Señor Garzón, entonces usted nos dice, ¿cuál es la situación de salud que tiene hoy el señor Alex Zapp? La situación de salud, como le decía antes, aunque le apunté que se había producido el traslado a la capital de Cabo Verde, a Praía, todavía no se ha materializado. Pero lo es por una decisión judicial y a petición de la defensa, porque es muy precaria la salud del señor Zapp. Y a pesar de estar en arresto domiciliario, la situación y las condiciones en las que se le ha atendido prácticamente han sido inexistentes. No se ha dejado salvo in extremis a ningún médico de designación familiar o personal que le vea, siempre con presencia policial. En fin, en unas condiciones que finalmente parece que van a hacer que la capital cambien. Pero de momento lo que sabemos es que como consecuencia de las condiciones tan graves y tan estrictas de la prisión, en las que ha sufrido malos tratos y las condiciones de la propia celda eran absolutamente inhumanas, la salud del señor Zapp se ha mermado, ha caído drásticamente y veremos las consecuencias finales. Y todo por un empecinamiento de las autoridades y de la prisión por parte de Estados Unidos de que se mantuviera en esa situación. Señor Garzón, aclárenos una situación. ¿El señor Zapp es un diplomático de Venezuela, ya para entrar al tema jurídico, o esa condición se le dio después de ser capturado en Cabo Verde? No, sin duda ese agente diplomático tenía su designación como tal. Es más, sus credenciales estaban en su poder, en su equipaje, y de forma cuando menos sospechosa esa parte de su equipaje se registró y solo posteriormente tuvimos la suerte de encontrar esa documentación cuando estaba en poder de la policía y se presentó la denuncia correspondiente en la que se veían cuáles eran esas cartas credenciales como agente diplomático y por tanto su detención, aparte de que no existía una orden de detención cursada por Interpol, fue totalmente ilegal y quebrantando los principios y los tratados internacionales que prevén la inmunidad y la inviolabilidad de los agentes diplomáticos. A pesar de eso, se le detuvo. Venimos manteniendo esa irregularidad que ha sido reconocida por el propio ECOWAS, por el Tribunal de la Comunidad Económica Africana del Oeste y que también ha sido puesto de manifiesto ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que incluso ha pedido medidas cautelares de forma inherente, cautelarísimas, que se están aplicando diciendo que no se entrega a esta persona hasta que el comité no se pronuncie. Es decir, hay un cúmulo de irregularidades muy graves que antes o después tienen que producir el efecto. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, por sus siglas CDAO, ha afirmado exactamente lo que usted está señalando, que la detención de SAB fue ilegal. ¿Por qué entonces Cabo Verde no tiene en cuenta esa declaración? ¿Ellos no hacen parte de este Tribunal de Justicia en África Occidental? Sí, sí, hacen parte y es la primera vez que no cumplen. Es decir, en todos los demás casos han cumplido, forman parte del propio Tribunal. Hay un juez que es parte de ese Tribunal y siempre se han asumido las decisiones. Evidentemente en este caso existe una fuerza externa exorbitante, que no es otra que la de Estados Unidos a través de su reclamación y que quiere llevar a cabo absolutamente a toda costa. Hemos visto a lo largo de este procedimiento como se han ido cambiando o tratando de ampliar, primero reduciendo casos, después acomodándolos. Ahora están solicitando una nueva ampliación para imputar nuevos cargos que el Tribunal de Operación del Circuito 11 de Estados Unidos ha dicho que no, que solo le daban 14 días. Es decir, hay una serie de circunstancias que rodean todo este caso que debería de haberse ya producido una resolución denegatoria de la extradición y sin embargo el señor Saab sigue estando sujeto a este procedimiento que desde nuestro punto de vista no tiene más que un objetivo y es que el señor Saab es un instrumento para llegar a otras personas que desde Estados Unidos les considera objetivo primordial de la República Bolivariana de Venezuela. Esa es la evidencia para nosotros. Es decir, es una auténtica persecución política la que se está haciendo. O sea, ¿este es un proceso, según usted, más político que jurídico? Sí, porque, y lo digo apelando a todos los principios de respeto a las distintas jurisdicciones, pero también al de presunción de inocencia y a los hechos que son objeto de investigación. No podemos entrar en esos hechos porque no nos han dejado acceder ni siquiera a la defensa que el señor Saab está pretendiendo en Estados Unidos. No se ha tenido acceso a esa información y, por supuesto, Cabo Verde ni ninguno de los abogados sabemos a qué se refieren más allá de una orden de detención que tiene un efecto posterior y que además estaba equivocada y tenía errores de importancia y por eso tratan de corregir la hora. No hay consistencia en la reclamación. No hay más que una serie de presunciones sustentadas en algún que otro testimonio muy interesado y que hemos querido que se desbarate y que se especifique para demostrar que no es así. El señor Saab ha demostrado que su actividad podrá ser querida, no querida, respetada o no respetada, pero que es totalmente legal y que se desarrollaba dentro de su ámbito de agente diplomático y, por tanto, protegido por los tratados internacionales de los que tanto Cabo Verde como Venezuela, como Estados Unidos, son parte. Ustedes han denunciado en las últimas horas a jueces y al propio fiscal de Cabo Verde por violar los derechos del señor Saab. ¿Qué tipo de derechos le han violado a Saab? Bueno, sobre todo lo que se ha denunciado es que no hay un proceso debido, que no hay unas garantías, que no se están cumpliendo las resoluciones internacionales que vinculan a Cabo Verde y que el fiscal que lleva adelante o el fiscal general no está cumpliendo realmente con los requisitos que marca la propia ley interna durante todo el procedimiento. La limitación de manifestarse del señor Saab ante el tribunal ha sido absoluta no ha podido tener más que apenas el primer contacto y no ha podido ni acceder a su defensa. Fíjese que no han dejado todavía entrar los abogados internacionales, no hemos podido entrar en Cabo Verde. Es decir, son unas limitaciones exorbitantes y de muy difícil cumplimiento y, por el contrario, hay resoluciones internacionales que vinculan a los tribunales o deberían de vincularlos y no se están cumpliendo. Por lo tanto, aquí parece que hay un interés muy específico en que este hombre sea entregado a los Estados Unidos y para ello no se están respetando el debido proceso. Señor Garzón, ¿Alex Saab está más cerca de quedar en libertad o de ser extraditado a los Estados Unidos? Desde el punto de vista de la defensa, nunca tendría que haber sido objeto de detención. Por lo tanto, esperamos que esto se cumpla, las personas, los juristas que creemos en el Estado de Derecho y que no nos viamos por las intenciones o los intereses políticos porque cuando se trata de defender los derechos humanos tienen que ser todos los derechos humanos, no por el hecho de que algunos consideren que Alex Saab está vinculado a la República Bolivariana de Venezuela, eso le merma sus derechos. Por tanto, creemos que tendría que ser puesto en libertad. Así lo ha dicho también en la instancia internacional del ECOWAS o de la CDAO. También se deriva de la propia resolución cautelar del Comité de Derecho Humanos. Es decir, si se da cuenta, todas las resoluciones que están desde fuera del país donde está detenido son favorables a la SACA. Por tanto, esa debería de ser la resolución. Es que no hay motivación alguna. O sea, esperemos que sea así, pero no le podría decir si está más cerca del uno o del otro. Estamos, digamos, en la fase final y esperamos que el Tribunal Constitucional lo resuelva conforme a derecho y esa resolución no podría ser más que la de la denegación de la extradición. Pero no olvide que aquí hay un componente político de persecución muy importante. Señor Garzón, ¿y hay alguna fecha límite para establecer el futuro de SACA? Debería de haberse producido ya la resolución. Estamos a la espera de la misma y también a la espera de esta incidencia de esa prórroga de 14 días y no de 30, como había pedido el Departamento de Justicia. y veremos a ver si esto funciona o no podría decirle exactamente. Bueno, señor Baltasar Garzón, muchas gracias por su tiempo. Baltasar Garzón, abogado de Ale Sab, la defensa del empresario detenido en Cabo Verde desde junio de 2020, ha presentado este 19 de agosto denuncias contra tres jueces y contra el fiscal general del país africano. Según las denuncias, los funcionarios judiciales dicen han violado los derechos en múltiples ocasiones. Ahí está la participación de Baltasar Garzón aquí en Emisor Atlántico, el ex juez español que hoy se encarga de la defensa del colombiano barranquillero Ale Sab.